¿Estás aburrido de no tener nada que jugar? Aquí traemos un tutorial para que cada dos semanas te hagas de 2 a 4 videojuegos para tu Xbox 360 y Xbox One. Game with Gold inició en julio del 2013 y a casi dos años, mes con mes, obsequia grandes títulos como lo han sido Fable, Assassin's Creed, Dead Rising, Halo Reach, Gears of War, Dead Island, Hitman Obsolution, Bioshock Infinity y en este mes Fórmula 1, el cual estará disponible del 16 al 31 de mayo, siendo el juego número 50 de esta gran lista. Para empezar necesitarás de una cuenta Gold para tu consola, la cual pagas por 1, 3, 6 meses o por un año. Esta última es la que recomendamos. Con ello te dará derecho a descargar los juegos. Paso número 1. Dirígete a la página www.xbox.com.mx Paso número 2. Ingresa a tu cuenta que esté ligada a tu Gamertag. Te pedirá el correo electrónico y tu password. Paso número 3. Selecciona la pestaña de Xbox Live y presiona donde dice Game with Gold. Paso número 4. Selecciona el juego que desees que se encuentre disponible, no importa si no tienes ambas consolas. Es importante que bajes todos los títulos para que posteriormente los descargues en tu consola, ya que la licencia será tuya y podrás descargarlo en cualquier momento. Paso número 5. Cuando ingreses al juego, busca donde diga Precio exclusivo para Gold y la palabra Gratis. Paso número 6. Presiona donde dice Descargar. Aparecerá una pantalla donde está ligada tu tarjeta de crédito y listo, el juego ya será tuyo, sin pagar un solo peso. Cabe aclarar que pueden descargarlo en sus consolas o discos duros externos, borrarlos y volverlos a descargar las veces que deseen. Es por ello la importancia de ingresar a la página como lo acabamos de mencionar y descargarlos desde ahí, para que cuando enciendan la consola, ésta inicie la descarga automáticamente. Esperemos les ayude este tutorial y si desean saber algo sobre algún otro tema o sobre este video, dejen su comentario. Nos vemos.